Hola a todos, ¿qué tal? Os he saltado todo el viaje, estaréis flipando un poco si no os veis en Instagram y tal con el título, pero sí, estoy en Varsovia, en Polonia, efectivamente, con quien estoy, con ron, que he venido a ver la que ya está aquí de Erasmus y quería aprovechar porque yo quería ser una de las típicas que te dicen sí sí voy a ir a vete, voy a ir a vete y no voy, como me hicieron la mitad de mi gente con París, entonces como yo no soy una fake bitch, he venido. Ha sido un vuelo así como de tres horitas o así, he amanecido como a las 4 de la mañana, a las 5 estaba en el aeropuerto y a las 6 y 20 o así embarcando, ahora estamos en un taxi, en un vol, que son súper baratos aquí, bueno aquí todo es muy barato, perdonad si repito esto todo el rato, pero es que viniendo de París y de Madrid por eso, es todo muy barato, estamos de camino a su casita, que está en el centro de Varsovia, bueno sí, en Varsovia centro, y vamos a dejar la maleta tal cual y vamos a desayunar. Ya soy otra persona, nos hemos cambiado de ropa y estamos en el maniquín, que es un sitio de crepes, ¿Es de Sparys? Sí, y pues vamos a comer que tengo más hambre que el perro tío, así que. Bueno este es el primer crepe de mushrooms, champiñones, jamón y queso, y este de queso camembert, pollo y cranberries, que son arándanos raros. Sí, arándanos, arándanos. Bueno hemos terminado ya de comer y nos vamos al centro de Varsovia, vamos a coger un tren, tram, tranvía, es que en Francia se llamaba tram, y nada mirad, es uno como este, que se nos acaba de ir. Haciendo la fotosíntesis supongo. Llevamos un trote. Una cosa que no he comentado antes, porque me daba vergüenza grabar en el metro, no, en el tren, este, tram. Me he fijado que en un montón de países que no son España, se hacían un montón, un montón, un montón de la gente, y de su buena fe, y de que van a pagar. Es uno de los mayores defectos de los españoles, que si podemos, no pagamos, en cualquier cosa. De hecho, yo le he dicho a Rocío de hacernos un simpa, he de reconocerlo, en el sitio en el que hemos comido, porque es que no venían, ¿vale? Hemos estado mínimo 40 minutos a ver si nos daban el ticket, y es que nos hemos levantado, estábamos en una terraza, o sea, nos podíamos haber ido perfectamente, pero sin embargo hemos entrado a pagar. Y en el tram este, pues tienen un código QR, ¿vale? Es uno de los métodos que tienen. Tienen un código QR, tú lo escaneas y pagas. Muy, muy, muy útil, efectivo y bien pensado, la verdad. Bien pensado para gente joven. Y tienen otro método que es, pues, tarjetitas, tal cual, y hemos pagado, ¿cuánto? Por el viaje. Sí. 40 céntimos. 40 céntimos, y dura para 20 minutos, y 70 céntimos, y te sirve para que en esos 20 minutos puedas coger un montón de transporte público que haya, para los transbordos y cualquier cosa. Buses, transbordos, de tram, de todo. Muy top, la verdad. Hemos vuelto a coger otro tren de estos trams, y llegamos a la zona financiera de Varsovia, vamos a un museo, y nos hemos encontrado con esto, no lo sé, pero mola, parece como un igloo. Vale, hemos venido así de locura a un sitio que se llama Cosmos, literalmente, en los sitios que os he enseñado Rocío, no tiene ni puta idea de ninguno. Esto es nuevo para las dos, lo mismo. Así que es como un museo diferente, vamos a ver. Lol. Tía, qué marea. Ay, 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 rocío. Ya lo puedo andar. No, ala, 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 ala. No te estoy creyendo que me cae, rocío. Tía, que no se está moviendo, ¿eh? ¿Cómo no? Sí se mueve. Que no quiero que se... Que sí se mueve. Que solo se mueve lo de fuera, te lo juro, ¿eh? Esto es una vaina que con el espejo es como que yo veo partes de la cara de Rocío y ella ve partes de la mía, o sea, una vaina rara. Vale, o sea, me está sacando ahora. ¿Qué? Ahora me está dando el otro. Tus ojos. Yo, tus ojos, mi comienzo y nadie en Perú. Mi boca y la espalda. Pero qué chulada. Qué chulo es este sitio y estamos mirando el de solas. ¿Qué? Loco. Bueno, he dejado de grabar porque se me ha acabado la batería, no perdón, el espacio. Y ahora hemos venido a un café enero y he pedido un ice latte de vainilla. Le ha costado un poco a la chiqueta, entenderme, pero lo tenemos, best try this. Está buenísimo esto. No le hace falta azúcar ni nada. Oli, buenos días. Segundo día en Varsovia. Ayer salimos de fiesta a un teatro cubano. Por cierto, me encontré a un montón de vosotros y vosotras y flipé con que hubiese tanto español aquí. Que ya lo sabía, pero no sabía que encima me iban a conocer. Fue muy guay, la verdad. Y me lo pasé súper bien. Lo único malo que chapa a las tres. Tres y media. Tres y media ayer. Y ahora estamos yendo a Parque Lacenki. Es un parque como rollo el retiro, pero más bonito, más grande y sin tanta gente. Tenemos un zapie kanka kurskaj jiema. Hemos venido a la biblioteca pública. Vale, mirad. Y también tiene como si fuera un supermercado, tal. Coffee shops. Un montón de cosas. Esto es la biblioteca por fuera. O sea, ahí realmente hay gente estudiándose, o sea, what the fuck. Y es así de bonito. ¿Qué pasa? Os he grabado muy poco hoy, pero bueno. Me lo he pasado muy bien. Estoy un poco cansadita. Hemos ido a por un coffee y hemos estado en la biblioteca, tal. Y hemos cogido un volt, que aquí son súper baratos. ¿Cuánto te ha costado viaje? Dos euros, tío. Dos euros. Es que para eso sale más barato que ir en transporte público. Que hemos venido a este edificio, te lo juro que me está dando pax de que todo es como un mini New York. Porque esto, ese edificio, imaginaoslo con unos cuantos más de metros de altura, es literalmente el Empire State. Pues esto es el palacio de la cultura de Varsovia, de Polonia, no, de Varsovia. Vamos a ver aquí el atardecer, se puede subir y vale tres euros o así. Y vamos a ver el atardecer, las vistas, tal. Y luego vamos a casa, le voy a hacer una pasta carbonara muy rica. Y vamos a ver la semifinal de Eurovision, con todos los de su piso. Son doce personas. Aunque hay dos o tres que no cuentan, porque no salen de su habitación. Oli, estamos aquí, sentadas. Somos, yo creo, bueno, de las últimas. No sabemos si esto chapa a las ocho o no. En teoría cierra a las ocho, pero nadie nos ha echado. No sabemos si a las ocho deja de poder subir gente o qué. Pero bueno, estamos aquí viendo el atardecer. Y mirad, la gente aquí, en Varsovia, tienen complejo de fontana de Trevi. Y estábamos haciendo un TikTok y se acerca un chico, bueno, se ha quedado literalmente así, mirando. Y yo pensaba que me iba a robar el móvil o algo y de repente dice, no, I'm a TikToker in Italy. Y yo, ah, vale, ok. ¿Sabes? Me ha dado un corte que flipas. Estamos haciendo un TikTok que ya veréis, bueno, cuando edite esto, que no sé cuándo va a ser. Espero que pronto. ¿Cuánto creéis? Ahora mismo dejadme en los comentarios cuántos kilómetros pensáis que hemos andado, ¿vale? Tercer y penúltimo día casi aquí en Varsovia. Estamos llegando al Museo Judío. Y vamos a ver ahí, pues, como un montón de cosas. Ahora os enseñaré cómo destruyeron toda esta ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Mañana me voy pronto. Desayunaremos y tal, ya lo veréis. Pero no me va a dar tiempo a ver más cositas. Porque aquí mi amiga, la Rossi, también se va a Chipre. O sea, yo me voy al aeropuerto pronto, rollo a las 12 o así, no me acuerdo. Y ella se va a las 4. Así que, pues, bueno. Nuestros caminos se separan. A ver qué tal. Hoy hace un calor. Que no sé si ha sido una buena gestión el ponerme pantalón negro, la verdad. Acabamos de salir del museo y no me ha encantado. O sea, era maravilloso, la verdad. Súper, súper, súper. El cómo estaba todo hecho. Súper moderno, súper interactivo. Y ahora estamos yendo a comer comida polaca, por fin. Ya tocaba. Ya tocaba. Vamos a probar un montón de cosas. Te toca fiarte de mí. Así que ahora os hago review. Obviamente, mirad. Está. Los niños, de verdad, yo tengo la teoría de que no van a clase. Solo tienen excursiones. O tienen una semana de excursiones. Porque mirad. Todo esto. Son niños. Bueno, pues, la Rossi me ha traído a... Gospoda. O Gospoda. Vale. Y voy a enseñar un poco la carta. Bueno, estamos solas. Como en todas partes. Todo esto en Varsovia. Literalmente estamos solas todo el rato. Pan con cosas. Una ensalada. Chachis. Ah, mira. Un tartar de atún. De... De internera. Sopas. Ya me han dicho Rossi que eran muy famosas. Que están súper típidas. Una cosa con pan y dentro líquido. Dumplings. Unas guiozas raras diferentes. Ahora pedimos cosetas. Ya. Bueno, ya nos ha llegado la comida. Aquí tenemos salchichas con una base de cebolla. Unos dumplings que están llenos de carne y de patata y queso. Y esto es patata rebozada. Me recuerda a los hash browns en Estados Unidos. A ver qué tal está. Con cerdo y una salsa rica. Esto supongo que es mayonesa y ketchup. Así que... No sé por dónde empezar. Por un dumpling, ¿no? Vamos a ver. Sí. Prueba un dumpling. A ver qué tal están los dumplings. Prueba dos de cara, ¿vale? Sinceramente no sé de qué. De patata y queso. Sí. No hay que mojarlo en ninguna salsa, ¿no? En la que quiera. Yo me lo tomo sin salsa, pero... Todo muy bueno, me está encantando. La salchicha está muy top. Me voy a probar aquí con vosotros, aunque ya he probado un cacho. No os voy a mentir. Pero está muy buena. A ver, me sigo quedando obviamente con la comida española, pero... Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Ha sido súper guay poder recordar todos estos momentos. Perdonad la tardanza con la subida de vídeos, pero ya os contaré más en profundidad. Y de momento quiero dejar todos estos vídeos subidos porque lo quiero tener como recuerdo en el canal. Y nada de eso, que espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete a mi canal, todas esas cosas. Te dejo por aquí todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente.